Si nada ha pasado entre los dos, no es posible vivir que te marches así. Pero si tú me dices que ya no me quieres, tendré que acostumbrarme, vivir sin tu querer. Te pido pienses un poco que yo te quiero, que al dejarme solo, tan triste viviré. Si me faltan los besos, y tus sueños seguí. Y si me ignoraba, sofría, silencio, nada demostrada. Yo me pasé con él, y quizá al fin me conocí. Yo me enamoro nada, y aunque no lo creas, te olvidé. Aunque no lo creas, yo ya estoy cansado. De vivir atado, son años caprichos, sin desear nada. Aunque no lo creas, yo ya estoy cansado. De ser el motivo de tu humanidad, y no ser amado. Cabrera Cabrera Ya la espera y dame prisa, dile que la necesitas, y que quiere regresar, corazón no te necesitas, y la pena de no verla, y el dolor de no tenerla, al final te matará, corazón, corazón, te estás haciéndote danos, y la pena de no tenerla, al corazón, te vas a buscar, el amor es sucio, y la pena de no tenerla, y el dolor 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 de no tenerla, La gente de Areón Juan, la gente de La Loma, de La Malla, la gente de San Ovencito, la mija Vanessa, nuestra bailarina, se nos llevó la mía de Luisa hacia Barranquera. ¡Oh, oh, oh! ¡Papilla, cena! ¡Suenan, que suena, Riali! ¡Soy! ¡Ale, a la izquierda, a la izquierda! ¡Ale, a la izquierda! ¡Ale, a la gente de La Loma, de La Malla! ¡Ale, a la gente de San Ovencito! Fulgación de Paso de Oso, departamento de Machagal. Allí comienza muy temeroso lo que un paisano supo cortar. Cuando la noche iba llegando sobre los montes de ese lugar, Con sus plumajes, volví colores, apareció pa' volver Con sus colores en el plan decente, iba rondando hacia el manezal No se puede descubrir, algo que no se quiere Me quedé destrozado, todas las horas han destrozado, eso es lo que me hace dormir No te sientas así, vas a sobrevivir, de amor nadie se muere ¿Cómo puedo sacarla de mi tétima cabeza? Por favor, pasame otra cerveza, otra y otra Esa me la perdí, y la perdí para siempre El amor es así, pues se gana y se pierde Quiero irme a buscar, no tiene caso ya Yo te quedaré bien, eso no esté seguro, no puedes reclamar Lo que nunca fue tú ¡Arriba! 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 Buenas noches, buenas noches, listo San Jorge, comenzamos cantando señores y señores, ¡Viva la patria! Me quedé destrozado, por los brazos cruzados, eso es lo que más negro es vivir. No te sientas así, vas a sobrevivir, de amor nadie se muere. No puedo sacarla de mi cerca cabeza, por favor, pasame otra cerveza. Ah, ya que solo esta vez la perdí va a rompar la pena para siempre, el cantador es así, ni yo ni se pierde. No te sientas así, yo por mil niñas, vego bien, y eso me pide ese rato, me pide ese plato al mar lo que nunca fue tuyo la producción de la señora Vanessa Venite hoy en este día patrio, si señores para Lucio, dice ahí, saludos para mí la gente de Panamá adelante la gente de paso Pessoa la gente de Panamá y Cadejo Para Núñez, para Javier también Para Núñez, para Leiva Para Núñez, para Chico Luján En la gorrita mágica La gente de Costa Esperanza Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Y es cierto que yo te quiero Que con mis mil deseos Que alguien no es tuyo